Vamos comienzo al cuarto encuentro, para aquellos que nos están escuchando en internet, los que estamos aquí presentes en el ahora que sea, de Encuentros Sagrados. Una serie de charlas que estoy demostrando la importancia del Encuentro Sagrado, que es encontrarnos para tocar estos temas, encontrarnos para conocernos, encontrarnos desde un espacio que hoy voy a desarrollar muy íntimo con lo que yo llamé el Espíritu, conocido como el Cristo Interno, conocido como el Yo Superior, conocido como el Satchidananda. Y hoy el Encuentro Sagrado es el Encuentro con el Espíritu, y yo soy una especie de... estoy ejerciendo la automaestría de ir contando lo que voy experimentando con estas técnicas, lo que a mí me va pasando, y hoy voy a desarrollar bastante, no las anécdotas, sino cómo yo trabajo estos estados de conciencia, que comienza más o menos así. En primer lugar, yo descubrí que hay dos caminos que en un punto se unen, que es cuando yo me recuerdo parte integrada a la totalidad de la existencia. Generalmente yo me identifico con mi familia, yo me identifico con mi apellido, yo me identifico con una herencia italiana, española, le doy una identidad, y esa identidad provocó un software que me dejó limitado del resto de la existencia. Es como una memoria, que llamé en el transcurso de estas charlas el yo, el ego. Esa información viene con nosotros, se graba de afuera para adentro, más que una información es una ex-formación, viene la formación desde el exterior. Nos dicen cuál es la verdad, cuál es la religión, cuál es la doctrina, sobre todo las verdades, determinando que tu verdad es una descendencia, una religión, un género, hombre-mujer, y con sus consiguientes deberían ser, de lo que se debe o no hacer, si se es hombre, si es mujer, si se es joven, si se es adulto. Todo eso yo lo vi que son como programaciones, como cuando a una computadora se le ponen programas. Pero nosotros tenemos adentro nuestro un espacio que en la espiritualidad se lo llamó el Cristo interno, el Espíritu, que es como una fuente de información que me conecta con todos los conocimientos de la existencia, no de Eduardo y lo que estudió, lo que leyó, los libros que por selección elegí leer, sino todos los conocimientos, como si dentro nuestro hubiese una nube donde está toda la información de Internet, con sus traductores, con sus códigos para verlos en video, con sus códigos para leerlo en el idioma que uno quiera, o verlo en fotografía. O en movimiento. Fui una persona que me inquietó muchísimo un llamado interno, una intuición interna, que me decía que más allá de la historia de Eduardo, más allá de la historia de cada uno de los aquí presentes, o los que están escuchando esta charla, hay una conexión que me conecta absolutamente con todas las realidades de la existencia toda, no del planeta o de la información planetaria, que puede haber sido un deporte o un arte, o un conocimiento científico o médico o matemático, sino con todos los conocimientos y que estaban dentro nuestro. En mi búsqueda, en mi investigación, me obsesionó como una idea, un pulso de idea, de que la clave estaba dentro mía y yo tenía que retirar esos condicionamientos de verdades que me vinieron de afuera para adentro. También lo estudié en psicología transpersonal que viene de la herencia, tenemos memoria heredada, tenemos como una genética que tenemos hasta conductas semejantes a nuestras parientes por generaciones. O sea, no solamente la memoria de lo que yo aprendí, sino una memoria que venía conmigo, que es la genética. Yo sentía, intuía, desde muy joven, desde muy joven, sobre todo cuando estuve con este personaje que me hizo pensar en esta posibilidad, un tal Pablo, que dentro nuestro estaba toda la información. Claro, cuando yo era chico no existía internet. Cuando yo me muevo en el mundo del internauta y veo que yo pongo flores de Bach y me salen en todos los idiomas flores de Bach todo lo que quiera tengo de flores de Bach. Las fotos, la investigación de la gente, lo que dijo Edward Bach y lo que dijeron las experiencias de muchos años, pude entender que esa misma capacidad la tenemos, esa nube de internet, la nube le llaman, está dentro nuestro. Descubrí que los alquimistas lo llamaban el animas mundi, que es donde está la memoria de toda la experiencia humana, el animas mundi. Y yo sentí cuando una vez escuché a Piero que decía que el hombre tiene una sucursal de Dios que estaba ahí, en esa sucursal de Dios que se lo llama comúnmente el Espíritu, el cual voy a desarrollar cómo en estos últimos meses se me develaron y cómo lo experimento el vaciamiento del software llamado Yo Eduardo o el software que ustedes conocen como el Yo para conectarnos con esa fuente de internet directa que yo la llamé el Espíritu. Y descubrí algo en estos últimos meses extraordinario, que el tiempo de la humanidad que vamos a vivir, ese Espíritu en cada ser humano quiere encarnar tanto el cuerpo físico creando posibilidades de rejuvenecimiento, sanación, alta vitalidad, vigor, bienestar, sanidad. Son las palabras que más se acercan. Cuando el Espíritu se conecta con el cuerpo aparece el milagro de una sanación. Aparece un cuerpo que se transforma, se embellece, se rejuvenece. O tenemos seres que no envejecen, los shivamukta son los seres realizados en vida que tanto habla el occidente, la India, en el Nepal, en Japón, en China. Seres de alta vitalidad que se los conocen como los eternos. Uno de ellos es un tal Babaji que llegó muy conocido a nosotros por medio de Yogananda. Los eternos, los maestros ascendidos, se habló de Saint Germain, Kutumi, el Moria, que hubo personas que llegaron a esa conexión con ese algo y siempre decían que era como si el ser humano se hubiese fundido con el océano de la divinidad. Perdía la identidad yo y se transformaba en soy. Yo no llamo yo soy, yo digo del yo al soy. Del software yo, limitado a mi propia, porque el fundamento de la psicología es tú lo crees, tú lo creas. Aquello que yo creo como verdad, como realidad, lo voy generando en niveles inconscientes y voy creando mi vida. Como terapeuta descubrí que nosotros somos creadores de realidades y en estos últimos dos meses y en esta última semana quedé impactado de cómo creamos la realidad. Pero hasta qué niveles creamos la realidad. Y yo estoy viendo cómo estoy creando la realidad de mi presente, pero no es que la creo porque viene de un designio divino que se llama el destino. Lo creamos. Yo estoy creando mi realidad, creando el modo de vivir, el modo con que yo me muevo con el dinero, el objetivo de mi vida. ¿Qué es parte del encuentro de hoy? Yo he descubierto que el espíritu es como si fuese una entidad que me conecta absolutamente con la existencia toda. He descubierto que el espíritu o fundirme en la existencia toda, en el todo lo que soy, es la misma cosa. En primer lugar, he descubierto que encontrarme con quien soy y conectarme con toda la realidad son una sola cosa. Y que lo busque como conciencia unificada o lo busque como conciencia búdica o crística llego al mismo lugar. Que conciencia unificada, conciencia de unicidad y conciencia crística o búdica o un ser iluminado o un ser que se realizó en vida es por un lugar o por el otro se llega a los mismos dos lugares que esos dos espacios llamado el espíritu y la conciencia unificada son la misma cosa. Cada vez lo tengo con una certeza extraordinaria. Y luego, que yo mi ejercicio, mi sadhana, mi trabajo interno, mi práctica interior, radica, después elegí la técnica de la respiración unificada para lograr esto. ¿Cómo lo hago? Ya lo vengo explicando hace muchos encuentros. Descubrí que yo tengo que ir reconociendo lo que no soy, que es el software yo, para ir dándole espacio al espíritu, que es quien soy. y que eso es un paso que voy develando en mí y que hoy se los quiero compartir los tres pasos que yo estoy viviendo. Esta gran alquimia, esta gran transformación entre el yo y el soy. Y cuáles son los pasos del vacío que en realidad no es vacío, descubrí hace pocos días, sino que muevo lo que está estancado. Lo que yo pensaba que era vaciar, hace poquito descubrí que era mover lo que estaba como una agüita estancada, que son los sistemas de creencia. Es mi idea, es lo que don Juan le decía a Carlos, vos sos demasiado cierto, demasiado cierto que tenés problemas con las chicas, demasiado cierto para adelgazar, demasiado cierto que tenés poca memoria. Ese demasiado cierto yo descubrí que es una energía estancada, que lo que hace la respiración unificada es mover lo que está estancado. No hay que vaciar, hay que dinamizar. Descubrí hace poco tiempo y cuando digo poco tiempo es estos días. Y estoy dándome cuenta que yo tengo estancado el yo que me dice que tengo que todos los días trabajar de lo mismo, tengo que sostener bajo el mandato del miedo un mismo trabajo, una misma conducta, tengo que ser aceptado, tengo que ser aprobado, tengo que ser querido. Cuando yo rompo esas necesidades minusválidas del yo basadas en los miedos, yo entro en este mundo del espíritu y descubrí algo que es tan sencillo el otro día alguien que está acá presente lo descubrió que es que hay un llamado del espíritu a encarnar nuestros cuerpos y el alma. El alma son las memorias estancadas que hasta venimos trayendo de vidas pasadas. Espacios estancados que yo traigo en el alma y yo vine a mover el alma, yo vine a removerla, yo vine a darle dinamismo al alma, pero para eso tengo que decir vos sos el alma, estás en mí pero no soy yo, lo siento, perdón, gracias, te amo, pero yo no soy este miedo, yo no soy este miedo a la limitación económica o este miedo a que para mí la abundancia es derrochar plata y no estar en este movimiento donde no hay derroche, no hay ostentación, no hay agua de más en una planta que es regada exactamente porque el agua además la pudre y tengo un nuevo concepto de la abundancia que es lo justo, la medida de lo justo, el justo medio. lo voy entendiendo día a día esto, yo soy una especie de autodidacta que crea en la automaestría y que me expreso en voz alta y hay pares que les resuena lo que digo y por eso nos vamos a conocer dentro de poco por Europa, me voy conociendo con gente constantemente que les interesa, hace empatía, resuena este movimiento a lo que está estancado que es todo el sistema que vivimos y cuando digo todo chicos lamento decirle que es todo no hay técnicas de control mental para tener esto o no tener aquello porque todo está fundamentado en el software yo, en el software de una dualidad que se es pobre o se es rico, se es feliz o se es infeliz, se está sano o se está enfermo y vivimos en un péndulo constante a través de vidas, a través de semanas, a través de años, a través de meses y el tema es salir absolutamente del software, acá no hay que yo porque hago control mental tengo un buen trabajo, acá hasta el concepto trabajo va a tener que vaciarse, o sea, todo y a eso se lo llamó el iniciado, el alquimista, el guerrero espiritual y es todo, todo y nos tenemos que encontrar con el vacío que como la mente no conoce el vacío lo llama nada y da un cagazo estar en la nada pero esa nada que en realidad es vacío, vacío de condicionamientos, vacío de fórmulas de la verdad, vacío de fórmulas de lo que es vivir, el arte de vivir o las realidades de todo lo conocido en el planeta Tierra está a punto de mutarse no morirse como cree la mente y le agarran ataques de pánico depresiones miedos terroríficos cuando se encuentra con el misterio de un espíritu que va a empezar a poner las personajes las circunstancias y las condiciones adecuadas para el encarnar en mí y el encarnar en cada uno de nosotros y es algo que es único para cada uno de nosotros viajeros viajeros sagrados el cual yo me comunico con ustedes es único para si acá tengo que poner nombre es único para Samantha es único para Miguelina es único para Marité es único para cada es único es decir mi viaje la anécdota de mi viaje de ser absorbido por el espíritu es único en mí yo lo que puedo dar son las pautas generales yo tengo que pedirle al espíritu que encarne en mí cuando yo hago respiración unificada me voy a la unicidad es como pedirle al espíritu o en su momento a un gurú de Eva que yo me voy a fundir en ti antes esto se hacía con gurúes como Babashi hay muchos gurúes que yo les explico el que a mí me trae más empatía y había que nombrar el nombre de Babashi o el nombre de Shiva o un gurú Babashi Namaha y hoy es el uno fundirme en el todo es la misma técnica o el sadhana de estar fundiéndome con el maestro con el gurú Deva se llamaba y acá ya no tiene nombre ni es un animal sagrado ni es una montaña sagrada ni es un un personaje un gurú Deva es el espíritu que habita en mí y que quiere encarnar sobre mi cuerpo físico sobre mi mundo mental sobre el mundo de mis sensaciones y sentimientos mutando dualidad en el mundo mental por unicidad él lo hace todo el espíritu no hay libros que hablan de lo que dice el espíritu es una comunión única con el espíritu por esto eso es un trabajo que no se hace en grupo el grupo es cuando nos encontremos con pares espíritus yo lo llamé capullos de espíritus pero el trabajo el puente es un trabajo interno solitario no nos tenemos que juntar para ser vaciados cada uno tiene ahora les voy a explicar con lujo de detalle cuál es mi trabajo interno si yo me junto para que queden claros los conceptos para que se haga mejor la práctica truco que yo llamé la respiración unificada cómo hago el truco con la mayor sencillez del vaciado y cómo hago el truco de fundirme en el espíritu cómo estar la mayor cantidad de segundos por día en ese estado ojalá yo sea el primero de cientos y millones de personas que van a compartir su viaje sagrado su bitácora sagrada de cómo se fusionó con el espíritu con su Cristo interno con su Soham con su On Mani Padme Hum con su maestro interior y por añadidura nos vamos a ir encontrando pares en frecuencia espíritu que será primero en pequeños porcentajes entre mi mi gran mi grandes memorias de yo y poquitas memorias de soy y luego el soy se va va a ir absorbiendo al yo y voy y voy a vivir cada vez más espacios de noble silencio espacios donde la mente está quieta donde el corazón está enamorado por todo donde como una de las canciones de una amiga Cecilia soy feliz porque sí porque esos son los estados de vaciamiento que en realidad son los estados de movimiento porque nosotros lo que estamos haciendo es mover energía estancada energía estancada en mi alma energía estancada en mi constelación familiar energía estancada en mi constelación con el grupo de pares que me rodean como compañeros de una escuela o como compañeros de trabajo o como vecinos ir moviendo esas constelaciones un hombre uno en Dios es mayoría un hombre que está en la conciencia de unicidad o en la conciencia del espíritu que repito para mí hoy ya es lo mismo es un hombre que donde esté mueve energías solo con recordarse en unicidad esté en el trabajo esté en el colectivo esté pensando y dirigiendo la atención al grupo familiar aunque está de viaje está la energía en el grupo familiar y se va a mover se va a mover es como vaciar lo que yo antes llamé vaciar a partir de ahí voy a llamar movimiento divino que es el caleidoscopio no es un mandala fijo son fractales son caleidoscopios no está cerrado por círculos ni por redes esto es algo expansivo que se expande que se expande y que empieza a tocar mis células empieza a tocar mis partículas empieza a tocar mi familia empieza a tocar mis amigos empieza a tocar todos los que me rodean rodearon y rodearán en la medida de que yo más concientice que así es lo que estoy eligiendo porque el secreto de lo que le estoy dando es que se han transformado en expertos en ejercer el sagrado arte en la maestría del libre albedrío yo estoy eligiendo seguir en la energía estancada o darle movimiento yo como le doy movimiento diciéndole inspiración inspiración significa que el espíritu me va a inspirar infinitas posibilidades y yo las voy a elegir el espíritu me va a ir susurrando al oído por medio de la intuición por medio de la corazonada y por medio de las sincronicidades señales externas a dónde tengo que ir a dónde no tengo que ir y eso es en la medida que yo ejerza un trabajo interno donde le pida al espíritu que me ilumine que me muestre cueste lo que cueste porque vamos a romper la ilusión de un tal vez estoy sosteniendo a la pareja porque es buena persona pero no soy feliz porque no estoy enamorado y puedo llegar a ser un buen amigo pero que es triste que la economía que los hijos en vez de uno tener la fidelidad de ser feliz porque si soy feliz hago feliz a los demás y hacer feliz a los demás yo me hago feliz tiene mucho que ver con la honestidad tiene mucho que ver con la sensatez tiene mucho que ver con la transparencia y la inocencia de ser un auténtico de ser una persona yo lo llamo puro inocente yo esos valores están surgiendo en mí yo para esto estoy constantemente en un estado de observador el observador silente en un observador donde voy observando lo que está en mí y no me hace feliz y eso lo vacío yo para vaciar voy a irme a la unicidad hago la respiración unificada mi cuerpo se hace uno con el uno mi mente se hace una con el uno mi sentir se hace una con el uno todos mis cuerpos sutiles se hacen uno con el uno reconecto todas mis partes me hago uno con el todo y ahí empiezo a inhalar y a exhalar con la existencia toda yo este es el ejercicio el cual yo en 10 segundos entré en conciencia de unicidad el ejercicio de yo respiro con mi célula después respiro con mi partícula yo solo lo hago una vez por semana elijo un día a la mañana o a la noche al irme a dormir o a la madrugada y lo hago el resto de los días yo me quedo respirando inhalo con el todo y exhalo con el todo yo ahí estoy fusionándome con el todo lo que soy y el espíritu en vez de decirle espíritu ven a mí espíritu toma el mando de estas circunstancias yo lo respiro yo di un paso más a mi mente no hago un mantra hago un estado de conciencia silencioso es más que una visualización es más que una afirmación es más que un mantra es más que una visualización mental de energías que entran o salen por los chakras yo estoy trabajando el chakra coronario que es el de la conciencia ya no necesito el laringio que es el mantra la afirmación el decreto ni la imagen de ver símbolos o códigos sagrados estoy empezando a trabajar con el espíritu con el séptimo chakra y es la conciencia es saberme respirando con el todo lo que soy no tengo ni que decir soy es el noble silencio es un estado de certeza yo no tengo que decir estoy en la casa de Adrián hoy es viernes hoy es día tal hoy mañana me voy a... yo soy consciente de donde estoy yo no tengo que repetírmelo mantrificármelo afirmármelo o visualizar que estoy en la casa de Adrián o recordarme estoy en la casa de Adrián como un japa mala estoy en la casa de Adrián yo soy consciente pero en este caso yo soy consciente la mayor parte de mi tiempo de que estoy en un universo conectado todo con todo y es que yo voy a encarnar con el espíritu pero para esto yo tengo que vivir un proceso así como cuando uno hace un diagnóstico y se cura vive un proceso de sanación yo tengo que hacer un proceso iniciático un proceso de alquimización de lo que yo como observador silente que les explicaba antes observo lo que no soy en mí para decirle vení, vení, vení me voy al todo lo que soy vení vacío ahora puedo llegar a decirle movimiento divino es lo mismo en el vacío yo estaba más trabajando la dualidad de lo que no es y lo que es ahora yo descubrí que era algo estancado que perdió conexión con el universo de la unicidad dinámica y que ese algo estancado se llama hacer una evolución consciente yo voy a conscientemente darle movimiento dinámico movimiento caleidoscópico movimiento de fractal movimiento de divinidad a eso que está estancado y se llama enfermedad cáncer se llama problema económico se llama problema con un hijo se llama circunstancia económica circunstancia afectiva circunstancia de amigos o una guerra en un país yo no es guerra es energía estancada yo observo voy al todo lo que soy observo veo eso y le digo vacío hoy vas a ser de aquí en más dinámica divina o si puede una palabrecita más chiquitita soy soy me recuerdo eso que no soy pero como hubo libre albedrío estaba libre albedrío de que las cosas podían estar más lentificadas o más dinamizadas ya no es karma ya es proceso de evolución consciente lo que voy a empezar a observar en mi vida este es el encuentro sagrado que yo estoy teniendo con mi espíritu y se los comparto a ustedes este es mi encuentro sagrado de espíritu a espíritu porque yo cuando los miro a ustedes o me dirijo a ustedes me dirijo de espíritu a espíritu porque lo que ustedes hacen como empatía conmigo es su empatía con el espíritu de ustedes claro es fácil decirlo y no a mí no me pueden entender alguien agarra este primer audio de primera y capaz que me entienden todo capaz que no a veces a mí me cuesta entenderme por eso yo vivo un proceso de automaestría donde yo voy develándome a mí mismo lo que en su momento llamaba pelotudeces y hoy descubrí que era materia prima de alto valor lo que antes se llamaba que era un pelotudo ahora llamo materia prima de alto valor hasta cambia mi concepto vacío estancado boludo ignorante daba dolor no puedo negar que si había una acción reacción en la dualidad es el dolor bajo mil millones de modos y yo quiero ser feliz yo no quiero más que me duela entonces centro en el espíritu la voluntad de dios es lo que me hace feliz la voluntad de dios es lo que me pide movimiento la voluntad de dios es lo que me pide un verdadero amor amor a la vida amor a mí mismo y luego a lo mejor por añadidura amor a un alguien pero ya no está mi mente buscando un control mental o haciendo técnicas espirituales para tener pareja o para tener una economía adecuada haciendo cursos de abundancia económica hagamos un curso de abundancia de movimiento dinámico y el espíritu es fuego lo más cercano es el ave fénix que es de fuego es de fuego es algo que no se detiene es algo que no se puede atrapar es algo que si vos querés agarrarlo te quema te va a mover tu piel te la va a mutar te la va a quemar te la va a cambiar la estructura molecular es un fuego creador es el fuego cósmico es el espíritu es la energía que mueve el universo pero el universo visible y todos los universos en su conjunto y que todo descubro que en esa unicidad que yo me voy adentrando en la conciencia unificada o en ser absorbido por el espíritu por el gurudeva que de aquí en más no es babashi es el espíritu y que mora en mí y que mora en la esencia de la esencia de mi célula en la esencia de la esencia de mi partícula en la esencia de la esencia de mi molécula en el corazón de mi existencia en el corazón de la existencia toda micro macro cósmicamente y es una fuerza que no se puede definir va a llevarme va a llevarme a momentos en que voy a estar moviendo y eso que antes llenaba mis espacios que se llama la personalidad voy a quedar vaciado y esas partes de mi ego de mi personalidad se van a sentir amenazadas pero yo cuando me dejo en ese espacio de noble silencio vivir la mayor parte del tiempo voy a empezar a sentir que mi cuerpo se empieza a sanar que mis relaciones cambian que el camino de la conciencia dual a la conciencia y unicidad se hace solo me va poniendo los personajes adecuados este tipo de charlas con esta frecuencia que no tiene nada que ver ni con la magia ni con la adivinación ni con las constelaciones ni con geometría sagrada va más allá trasciende contiene a todo eso pero lo trasciende entonces yo voy a tener que ir haciendo un montón de esto no soy yo no soy esta enfermedad yo no soy esta pobreza yo no soy este tipo de relación y todo lo que afuera me muestra el ruido el ruido porque el otro grita porque el otro se mueve es mi ruido habla de mi todo es un estado de espejo que me va diciendo todo lo que veo afuera y no me gustó esa guerra mi guerra interior ese asesinato en la televisión está mostrando como me asesino a mi mismo tal vez tomando coca cola miren con que inocencia uno se suicida porque estoy tomando una hipo hipoactividad de azúcar que mi cuerpo no lo puede soportar 20 cucharadas de azúcar por cada vaso de coca cola que tomo y eso va a tener un resultado después que va a ser una diabetes o enfermedades de las arterias o lo que sea o fumando un cigarrillo con 4 mil tóxicos adictivos y todo eso voy a empezar a verlo desde un nuevo lugar me voy a ir parando en un nuevo lugar donde voy a amarme voy a sanarme no buscando la lucha contra el cigarrillo o la lucha sino la conquista del espíritu porque soy de la idea de que no hay que dejar nada pero si voy a vaciar el cigarrillo a lo mejor no hago una técnica para dejar de fumar pero yo sé lo que me está haciendo mal yo sé que la harina jode al cuerpo no tiene nada que ver con mi cuerpo y yo sé que mi exceso de kilo está hablando no bien de mí por más que yo diga que estoy bárbaro un cuerpo demasiado delgado excesivamente delgado o excesivamente gordo que es cuando se pasa la norma de lo normal es porque yo tengo que darme cuenta que tengo que vaciar no me puedo hacer el tonto de mirar la paja del ojo ajeno cuando tengo que observar la mía o voy viendo que me envejezco bueno yo estoy teniendo mucho miedo al envejecimiento entonces hago todo lo posible para no envejecer me autoengaño o tomo medidas externas en vez de hacer un trabajo profundo de miedo al envejecimiento porque aquello donde está tu atención en eso te transformarás tienes miedo al envejecimiento vas a envejecer más tienes miedo a la enfermedad vas a enfermarte más entonces hay un trabajo interno que es mi relación con el espíritu donde yo voy viendo donde no soy el espíritu y luego le doy movimiento lo vacío ahora llamo le doy movimiento movimiento divino y por otro lado me quedo la mayor parte del tiempo en la conciencia de unicidad y respiro con la existencia toda con el truquito de la respiración unificada que es sumamente fácil por eso es difícil porque es muy fácil porque se puede hacer en cualquier en segundos yo di tres ejercicios el de el jardín del amado que cuando inhalo todo el universo me penetra hasta los niveles más microcósmicos y cuando exhalo yo penetro al universo es tántrico y llega un momento que empezamos los dos tanto el amado y el amante yo soy el amado yo soy el amante y él es el amado yo inhalo al amado y dejo que yo el amante me dejo penetrar por el amado como una relación íntima sexual nos penetramos nos interpenetramos y cuando yo exhalo lo penetro se penetra de muchos modos no genitalmente entrando en el cuerpo del otro con la caricia con el beso con la lengua con todo un cuerpo que se rosa y yo voy haciendo el amor entre el amado y el amante es otro de los ejercicios que di tántrico y después mi cuerpo es uno con el uno mi mente es una con el uno o hago cada tanto la respiración unificada larga que a mí me da un deleite tremendo yo me digo respiración y ya todo mi cuerpo y entonces ahí yo voy y lo que hago es estoy en el soy mucho tiempo y voy dejando que mi mente que mi espíritu me vaya mostrando que hay que dinamizar vale decir que a partir de ahora si yo estoy viendo a mi familia en conciencia y unicidad o yo vacío algo de mi familia es lo mismo es más sintético el trabajo y ese es el trabajo que yo hago diariamente como un observador silente la agresión que veo afuera lo hago o en ese momento yo empiezo a respirar con el todo lo que soy y lo empiezo a respirar ni lo juzgo ni lo condeno no pongo calificación alguna solamente le digo hágase la luz eso movete movete chiquito movete hágase la luz y cuando exhalo digo y la luz se hizo hágase la luz y eso que está estancado entra en el caleidoscopio se empieza a mover y se empieza a mover y se empieza a mover significa que empezamos a purgar porque también tienen que saber que va a venir una purga que va a pasar por el cuerpo dolores del cuerpo pesadillas sensaciones de depresión sensaciones de angustia pero todo eso le digo gracias purga gracias lo siento perdón gracias te amo a creer que esto es negativo porque hay dolores purgativos es necesario que el cuerpo se refríe cada tanto para sacar todo el anidio carbónico que nuestros pulmones tomó o de los coches o del cigarrillo que fumo o de vivir en pleno centro y pasan un montón de coches con anidio carbónico entonces yo no estoy no tengo que trabar esa gripe tengo que ayudarla a estornudar no voy a tomar esos días menos que menos leche porque todo me genera edema voy a comer manzana verde que va a alcalinizar mi cuerpo porque me está sacando el ácido el moco el mucus del cuerpo voy a hacer una terapia colónica voy a realmente hacer dietas de frutas mucha vitamina C mucho pomelo según las épocas del año entonces este es mi ejercicio yo no hago tanto ejercicio eso sí entro en momentos de tal vaciamiento porque el vacío va de a poco a mucho y hay épocas en que no tengo que vaciar nada porque estoy saturado de movimiento y cuando yo estoy saturado de movimiento estoy no quiero estar en la vida porque la vida aunque les parezca mentira el hiper movimiento que genera la vida del hombre actual es de una hiperactividad tal que paraliza estresa detiene al ser humano lo enferma por eso no pueden parar la cabeza los que están en el sistema no pueden parar la cabeza los que están trabajando laburando 8 horas por día en una empresa donde está el sistema a la orden del día la demanda está el estrés fíjense en el estrés es cuando estamos más detenidos en el ruido afuera en el alejamiento de mi espíritu es cuanto más detenido estoy entonces me enfermo soy adicto busco la noche busco el abrumamiento de mi cuerpo lo hiperestimulo con sexo lo hiperestimulo con harina lo hiperestimulo con azúcar lo hiperestimulo con alguna droga lo hiperestimulo con hipertrabajo lo hiperestimulo no parando de trabajar nunca es porque estoy más detenido que nunca todo es al revés dice el Bhagavad Gita lo que para el sabio es de día para el resto es de noche lo que para el resto es de noche es de día para el sabio es de noche estamos detenidos en el ruido externo perdidos de nosotros distraídos que el viaje que la publicidad que los asesinatos todo en el afuera que la moda que los viajes que yo hice que yo estuve que yo todo en el afuera todo en el afuera es porque más detenido estoy yo cuando veo gente que viene y me habla y me cuenta y me cuenta y no para de hablar y me cuenta y habla y habla y habla es el más estancado que estoy yo generalmente estoy callado y lo que empiezo a hacer es a respirar luego viene un darse cuenta yo ni lo critico porque la crítica me detiene el juicio la sala de inquisición me detiene si son elementos elementos que que rotulan que enjuician que te dan un infierno eterno que te dan un cielo eterno un cielo eterno que aburridísimo de ir al cielo con un arpa y nada nada que aburridísimo estar en una nube mirando a las pelotudeces de su mano porque que hay que mirar a otro que toca el arpa que aburrido entonces todo esto que fueron cielos estancados e infiernos eternos también estancados tiene mucho que ver con el juicio y la condenación que el hombre ha hecho con el hombre o sea que todo lo que limita al hombre todo lo que condena al hombre todo lo que lapida al hombre todo lo que limita al hombre todo lo que estanca al hombre no está el espíritu y cuando está el espíritu todo esto se empieza a mover y no hablo de espiritualidad hablo cuando tengo que hablar mientras tanto desde que llegamos acá yo escuchaba todo lo que hablaban ustedes o hacía que escuchaba la verdad tengo que ser sincero hay hay temas que ya no me no me no me resuenan y yo no soy quien para decirle al otro no hablés porque entonces tienen que estar conmigo en noble silencio las 24 horas porque mucho no tengo para hablar pero si cuando toco estos temas yo me centro me concentro me centralizo entonces tenemos un ejercicio que es lo que no soy porque está estancado y tengo que mover y un ejercicio es el que soy el ejercicio del que soy me lleva a dos niveles primero a un nivel donde voy a estar tan vacío que mi mente se desespera y entro en un estado de vacío que estoy como un estado de bueno se lo llamó samadhi es un estado donde no puedo comunicarme con nadie no quiero estar con nadie quiero estar con la naturaleza y quiero estar en lugares silenciosos no quiero ni el televisor prendido aunque no lo escuche ni la radio ni música prendida aunque no lo escuche el silencio y todo esto indudablemente me va a ir llevando afuera de la ciudad que puedo ir a la ciudad también se puede hacer en la ciudad pero me va a requerir de más ejercicio de mover lo estancado porque lo escucho en la tele lo escucho en los programas de televisión que si entró sin él y que si ahora siempre se la agarra con alguien era sabido no es solo danza es que fulanito le dijo a menganito y ya está el chusmerío si eso es Tinelli chusmerío puro es distracción de tu yo eso se llama diversión le llaman entretenimiento te entretiene del espíritu te entretiene te tiene entre rejas entre 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 tenido entre tenido tenido del espíritu lo retiene retenido de espíritu tenido tenido sin moverte entretenido tenés razón tenido sin moverse el que te tiene no te suelta no te deja mover y esto es que vamos a vivir nosotros la humanidad que el salto va a ser planetario entonces voy descubriendo y se los comparto que el espíritu quiere encarnar y no es la realidad que conocemos y que el cambio viene de adentro para afuera y no se hace ni en grupos ni en sociedades anónimas de grupos que siguen un gurú un maestro ni ni hay que seguir a nadie si nosotros que nos comprometemos a compartir que es lo que hago yo con otros y ahí va a aparecer los susurros del espíritu que te va a decir en este trabajo estás demasiado entretenida tenida entre rejas no pero yo me siento bien no pero no me siento bien estoy aburridísimo pero me estoy enfermando pero no salgo de un dolor de cuerpo que me tiene o estoy en una queja boliviana constante entonces mi cuerpo se va quebrando la queja me aqueja a mí la queja me aqueja y me voy dando cuenta de que son todos murmullos del espíritu que me dice no, no es dolor de pierna es que estás paralizado yo vengo de un profundo trabajo de emociones paralizantes habían paralizado mi casa me había paralizado con una pierna que no podía moverme me había paralizado de mudarme estoy viviendo con una persona que tiene los ritmos de una persona de 77 años no me quejo yo observaba estaba paralizado estoy paralizado de no estar con alguien de no intimar con alguien estoy paralizado y vi mi parálisis y estos últimos días vine a trabajar la parálisis y se me está desbloqueando todo lo que estaba paralizado yo empecé a ver sorpresas inesperadas y felices que me dicen mira cómo se mueve esto mira cómo se está moviendo el otro mira aquello cómo se está moviendo pero casi instantáneamente y veo el poder del espíritu por sobre ideas muy profundas que yo tenía sobre emociones estancadas que me paralizaban me paralizaron hasta físicamente no poder caminar wow y la pata izquierda que es soltar el pasado y hoy estoy observando cómo me voy sanando lo que parecía enfermedad era en realidad una bendición oculta que fui dinamizando acá pude ver en estos días como cinco puntos paralizados grosos no los veía o sea que yo esto me explico porque yo sigo trabajando nunca me voy a iniciar puro esto recién comienza yo no soy por eso no soy maestro yo soy un compañero de la vida de ustedes que me comparto nada más vos sos el que tenés la maestría de escucharme y de darme bola no yo yo porque soy un un zarpado que hablo en voz alta lo grabo y lo meto en internet es una locura lo que hago pero no me hace feliz tiene que ver con porque después voy a vivir con el espíritu grandes momentos de alta de alto drenaje que creo que eso se va a ir yendo en la medida que avance y grandes momentos de grandes movimientos y alegrías que no lo puedo creer y aquí es donde viene la segunda parte del encuentro de hoy que es estoy descubriendo cómo creo mi realidad yo pensé que comienzo rápido porque tampoco hay mucho que decir yo me jugué al misterio de no saber lo que sigue para colmo yo elegí no saber lo que sigue e ir viendo señales que en el ahora anterior a lo que me ocurre me va diciendo hoy hacé una charla tengo ganas de viajar por Europa me va surgiendo y voy viendo como las señales yo decía yo soy un tipo que no creo mi realidad yo me dejo sorprender pero descubrí que yo creo mi realidad yo estoy creando una realidad donde económicamente estoy viajando tres meses a Europa donde económicamente llegué a terminar mi casa y tengo muy poquita plata hay gente que me está compartiendo su distribución económica y me presta dinerito o me regala yo después por ahí se lo devuelvo voy dando cuenta de que estoy creando una realidad mi realidad es compartirles estos al mundo que esto llegue a muchos a miles estoy creando la realidad de no ser un gurú que me invitan como el gurú cuando se reúnen gurúes estoy logrando no cobrarlo y lo logro pero la gente tiene sentido común y va poniendo para el viático voy viendo como logro el viático voy viendo como logré la casa voy viendo como Eduardo está creando un modo de explicar esto a través de internet y lo logré me voy dando cuenta de que nosotros somos nuestra propia profecía todo esto en la medida que voy vaciando eso que estaba estancado vamos a llamarle moviendo aquello que estaba estancado tengo que acostumbrarme a no decir más vacío así que ustedes me van a esperar moviendo lo estancado por libre albedrío porque yo lo creí yo lo creé que me dé cuenta o no ahora me estoy dando cuenta porque en mi libre albedrío busqué ser sabio yo busqué ser sabio yo busqué un cuerpo que se alimenta con muy poco yo co-creé el modo de Eduardo yo co-creé que me conozcan por el mundo yo co-creé que me inviten yo co-creé viajar yo co-creé mire detalles íntimos que tiene que ver con que yo tengo poca ropa ahora llego a Capilla y regalo la ropa y me quedo me voy a ir comprando ropa quiero usar ropa de gente que vivió ropa usada no ropa nueva me dijeron que hay muchos bolichitos tipo ¿cómo es que se llaman? feria americana que por dos euros tenés y yo como voy en verano quiero estar disfrazado con pantalones de bambú así coloridos quiero tener camiseta voy a ir a Marruecos me voy a comprar unas camisetas y unos pantalones blancos y por ahí esa va a ser la ropa que use pero después yo le voy a decir a mi amiga que me lo pinte o le digo a alguien que me pegue una tela de color atrás en la espalda porque yo o una cinta al costado yo quiero crear hasta mi ropa como creé la casa que estoy creando ahora y la estamos creando entre muchos con muchas manos que me ayudan somos creadores de realidades no hay un destino prefijado si vos querés que alguien te diga que el futuro está determinado que en el año tal va a pasar tal cosa y en el año tal tal otra es tu libre albedrío pero es una verdad no es la verdad yo te invito a que busques tu verdad y yo te muestro otra verdad que vos podés crear toda la realidad el dios del que les hablo no es un dios acabado es un dios que no está perfecto que es perfecto porque es imperfecto y se vive dinámicamente perfeccionando es un nuevo concepto de dios y por lo tanto vos también podés crear tu realidad a lo que quieras y se te va a dar todo lo estoy viviendo y esto es lo que quiero compartirles aquellos que me van siguiendo hace años y lo que quiero hacer en estas charlas que se llaman encuentros sagrados que esta es la cuarta es sintetizar las otras nueve series o diez series para que escuchen esta última que es lo último que es la síntesis en futuros encuentros sagrados voy a sintetizar las otras charlas para que ni la escuchen ya son viejas ya están estancadas y voy a hacer de tal modo que no sé si dentro de unos meses yo siento que el ser humano está por pisar frecuencias realidades jamás vividas jamás pensadas en la tierra por persona humana alguna jamás imaginadas jamás habladas jamás oídas y que está dentro nuestro y se llama el espíritu y que él quiere emerger el espíritu quiere encarnarse quiero que se queden con este concepto quiere caminar con nuestros pies por ahora son los pies de Eduardo quiero que sean los pies del espíritu quiero que sean los pies de un ser el cual en todos nosotros existe que va a encarnar una humanidad y ahí nosotros vamos a bajar el cielo en la tierra es algo jamás vivido como modo económico como modo de vida como nutrición como realidad vincular hasta con no sé si hasta allá dentro de poco con vida extraterrestre yo no soy un interesado en esos temas pero siento que la diversidad que viene tiene que tener un toque extraterrestre me suena lógico como un modo en que nos vamos a vestir cada uno va a elegir su modo y no van a haber modas van a haber modos propios verdades propias y esto se lo van a llamar aquellos seres que empiezan a encarnar el espíritu los auténticos no mucho más quería explicar hoy somos dignos creadores de un Dios no mediocre que nos da la posibilidad de recrear no no más recrear ni co-crear sino de crear y transformar la existencia toda dentro de pocos siglos la existencia toda a niveles insospechadas a niveles multidimensionales y también extraterrestres yo lo intuyo lo sé me lo dice mi célula está encarnándose el espíritu y es lo que me dice por lo menos en mi viaje a mí me gustaría escuchar el de ustedes por eso quiero viajar me están invitando muy probable que vaya a Colombia después de Europa que vaya a México que vaya a Costa Rica que vaya a otros países o que vaya por toda la Argentina pero no para que toquen a alguien sino para que yo les explique porque están ustedes interesados en encarnar al espíritu si algo yo hoy tengo muy claro y voy a co-crear es tener la vivencia del fray ejemplo no del fray teoría del fray ejemplo de cómo la humanidad va a encarnar el espíritu y eso se llama un cambio planetario jamás vivido jamás pensado de la mano del misterio de la mano de la seducción del misterio de un misterio tipo Indiana John de un misterio que nos devela el cofre de ¿cómo se llama ese cofre? de Pandora que somos nosotros mismos y que el último el último de todas las herramientas que estaba en el cofre era la esperanza yo soy un ser de esperanza yo creo que el espíritu nos hace seres de fe seres de entusiasmo seres de esperanza no importa el modo también nombrando los que están acá presentes no sé quién me escucha a tu modo Anita a tu modo Norita a tu modo Marta a tu modo María Elena a tu modo cada uno de nosotros único modo somos todos únicos dentro de la posibilidad de crear un universo entero nuevo en cada parte que forma ese universo esto es extraordinariamente mi cabeza no cabe yo esto lo siento mi cabeza no sabe cómo explicarlo yo dejo que se encarne el espíritu en mí para ser la voz del espíritu en todos nosotros yo soy tu espejo yo soy tu espíritu con toda la humildad yo no voy a yo no voy a hacer aparecer anillos ni voy a hacer bibuti yo creo que voy a ser la mayor de las magias la más poderosa tu transformación en espíritu las otras magias son de circo mis amigos son de circo y tiene que ver con amarte a vos mismo porque espíritu y amor tiene que ver con lo mismo entonces ¿a quién hay que amar? ¿con quién tengo que tener encuentros sagrados? con el espíritu de cada persona que está frente a mí ya no le hablo a la personalidad yo me encontré con el espíritu de ustedes hoy hoy me conozco con el hermano de Samantha no me acuerdo de tu nombre ¿cómo? Norbertito o con Nora que vino de Uruguay pero ustedes ya me van a tener como amigos eternos yo me conecté desde ese espacio donde pueden invitarme a su casa y charlar con sus amigos y este es mi código y hasta yo me sorprendo porque yo tampoco sabía lo que iba a hablar en este momento hoy esta charla es la expresión pura de una persona que se entrega al espíritu no sabiendo qué decir hasta un segundo antes si sabiendo que había algo que decir es lo único que sé y soy como ustedes el que está sentado ahí en internet o el que está acá frente a mí uno más escuchando a lo que el espíritu nos está invitando a encarnarlo ya no hace falta rituales ceremonias mantras solo lo que ocurre en tu conciencia recuerden el séptimo chakra empieza a funcionar es conciencia de unicidad conciencia del espíritu es conciencia de que todo está conectado con todo conciencia de que nada está ajeno a nada conciencia de que hay dimensiones y dimensiones que desconocemos pero estoy conectado con ellas y estoy viviendo otras realidades junto con ellas yo esto no lo sé desde la cabeza o porque me lo dijo un canalizador me lo está diciendo mi célula me lo está diciendo mis partículas mis moléculas mis átomos mis cuerpos mis sentimientos mi unicidad mi mente unificada puedo estar hablando pavadas si a lo mejor yo me escucho hoy hace tres años atrás y me doy cuenta de que estoy cada vez más dinámico y además mi presencia dinamiza la de ustedes y soy su espejo si ustedes han creado un individuo que está dinámico es porque ustedes también lo están ustedes no estarían buscando mover cosas estancadas si no quieren mover cosas estancadas si no quieren mover cosas estancadas no me van a encontrar si ustedes quieren mover cosas estancadas llamala a crecer llamala a conectarme con el espíritu llamala a ser feliz llamala a hablar con la voz silente no importa el nombre llamala espiritualidad o llamala vocación religiosa y tiene estas características la de fundirte con la vida toda la de fundirte con tu espíritu que repito es lo mismo ustedes son mis pares no hay diferencia entre ustedes y yo yo solo puse palabras si no no estarían escuchando esto ustedes cuando me invitan me crean a mí y yo cuando estoy conectado con mi espíritu y el de ustedes nada más que digo lo que les hacía falta escuchar en la cita sagrada porque todo lo que es del espíritu es sagrado porque el espíritu vive en el eterno aquí y ahora por lo tanto es siempre porque aquí y ahora y siempre es lo mismo es infinitud es eternidad ¿dónde creen que estamos hoy si no en la eternidad y en la infinitud de la existencia? si yo estoy conectado hoy con infinitud de realidades múltiples de Eduardo y estoy hablando esto mismo de mil modos se habla como por ejemplo caminando ¿no han visto ustedes personas que les llama la atención y dicen este tipo está en algo? bueno están vibrando lo mismo y hasta se miran en el subterráneo y se sonríen como que como que nos guiñamos y esto cuanto más yo voy retirando al yo que es vergonzoso que tiene miedo de que está levantándose a alguien de que le piensen mal todos los prejuicios que tiene el miedo ¿no? que nos ha condenado a una cárcel terrible de mediocridad es terrible es terrible porque lo veo lo veo en mí es terrible lo que yo estaba creyendo creyendo creando entonces yo en vez de tenerme miedo pensar que era un ignorante un pelotudo o un pecador o un neófito porque tantas palabras le pusimos a eso digo soy un buscador soy un buscador y hoy yo sé menos que dentro de tres días más si yo sigo en el movimiento mi movimiento va a estar en otro lugar y los movimientos son expansivos es decir es como una bola de nieve se hacen cada vez más grandes o sea que calidad y cantidad se perfeccionan o sea que la calidez la calidad y la cantidad de lo que yo hoy estoy empezando a hablar va en decreciendo en aumento en expansión yo lo que hoy hablo se empieza a expandir aquel que lo escucha aquel que ustedes le comentan los dos conceptos que yo hoy hablé y se lo comentan a otros porque no tiene que ver con seguir Eduardo eso queda claro ustedes no siguen a nadie si no me hubiese disfrazado de gurú y hubiese nacido en la India y en otra época hoy el gurú son ustedes se llama el espíritu es una parte en nosotros que nos conecta con todas las realidades es el mayor portal dimensional no hay fechas ni geometrías sagradas en el cielo mayor que el portal interno de ser espíritu ese portal se llama el espíritu y repito y termino con esto el espíritu está siendo llamado a encarnar quiere caminar hablar pensar decidir por quien en realidad soy no por yo sino por soy la alegría que me da estos encuentros son una celebración una fiesta sagrada para mí gracias por haber venido gracias por escucharme y nos vemos hasta el próximo ahora le decimos a la gente que nos está escuchando hasta el próximo ahora hasta el próximo ahora los estamos viendo aplaudimos al universo y y y y y y y y